Con su venia, Presidenta, hablando de escuelas y formación de jueces, el asunto es muy sencillo. El origen de la corrupción en el sistema de procuración e impartición de justicia está en muchos casos en las escuelas de derecho donde se forman abogados y licenciados en derecho, porque en los hechos no son lo mismo. Hay tráfico de calificaciones y desde ahí lo que producen son abogados corruptos en potencia, sin principios ni valores, en los más altos principios de la justicia. En el artículo 100 de la reforma, en cuyo numeral he inscrito esta reserva, se establece ampliar la carrera judicial y la creación de una escuela federal de formación política, lo que está bien. Sin embargo, para cerrar filas, debe establecerse en la Constitución que estará prohibido el favoritismo, la recomendación jerárquica y el agandalle propios del nepotismo y el tráfico de influencias en la actualidad. Y eso es lo que vengo a proponer, de no admitirse las causales de suspensión, destitución e inhabilitación de miembros del Consejo, de la Judicatura Federal, Escuela de Formación Judicial e Instituto de Defensoría Pública, se dejará igual que siempre a merced de que se respete la legalidad, cuando todos sabemos que no la respetan. Es menester dejarlo establecido. Lo que en vía de reservas vengo planteando es un clamor generalizado de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que son honestos, que están preparados, que cumplen a cabalidad, no sólo con la posibilidad de ascender y servir a la justicia, sino que día a día entregan sus esfuerzos a los justiciables, pero nunca podrán superar el escalafón laboral, sencillamente porque no son amigos, familiares o recomendados de algún juez, magistrado o ministro, para que se reconozcan tales esfuerzos. Es en los hechos con el nepotismo como se privatiza la impartición de justicia. En esta reforma se evadió y queda pendiente la reforma a los poderes judiciales locales, porque no se puede ir a medias en un asunto que demanda cambios radicales de fondo y no meramente procesales. En Guerrero, al igual que aquí, el presidente del tribunal es presidente del Consejo de la Judicatura. Por eso, no hay transparencia, rendición de cuentas y sí una absoluta opacidad. Estamos, pues, ante la oportunidad en nuestras manos de cambiar eso y entrarle a una verdadera reforma al Poder Judicial que haga realidad el sueño de José María Morelos y Pavón, de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, porque aquí y ahora al que se defiende es al fuerte y al arbitrario, al débil, solo lo cargan vueltas y vueltas hasta que le exprimen su dinero y se cansa de tanta pinche tranza. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.